wow bueno ahora hagamos el de twitter twitter como le dicen los demás los fresas a las personas que lo pronuncian bien dice twitter twitter no como que la doble doble twitter y vamos a ver amigos ahí les va el logotipo de twitter vamos a hacer aquí un pajarito muy bonito muy lindo muy precioso a ver a ver enfócate bien amigo eso es enfócate bien aquí eso muy bien primero la ala extendida 1 2 3 ok después de la ala extendida vamos a hacerle no está muy lejos así y después viene hacia acá o si después de que lo tiene hacia acá esto le hacemos la cabecita del pajarito muy bien ya como por este lado mis amigos le hacemos el piquito del pichoncito que es un colibrí o es un pichoncito que es ahí queda entonces el pichoncito de twitter ahora vamos a dar un poco de tonalidad para que no se vea tan abstracto y tan simple eso es ok va mis amigos twitter ahí lo tienen así a pulso únicamente amigos en fa en corto yes yo 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 Gracias.